Ha aparecido Chelly en Clash of Clans y ha venido para quedarse Así me gusta Hoy ha salido la nueva temporada de Clash of Clans, la temporada egipcia Y han sacado un nuevo ambiente para Clash of Clans, obviamente, ¿no? Pero en ese ambiente hay cositas y detalles que han pasado desapercibidas Ya sabéis que estamos hoy a día 1 de abril, el April is false, ¿vale? El día de inocente en el resto del mundo, menos en España, que es el día 28 de diciembre Y he dicho, no puede ser verdad Me he ido a meter en el juego, amigos míos Sí, que hay una Shelly en Clash of Clans Y se llene para quedarse, ya lo digo yo Vale, como estáis viendo, esta es mi cuenta de Clash of Clans La principal, Clash 16, lo tengo un poquillo abandonado Pero no pasa nada, porque lo importante está aquí Si nos vamos directamente a atacar arena dorada y victorias de estrelladas Pues veréis perfectamente que si yo voy aquí rápidamente Aparece Shelly Aquí está Shelly Atravesando un portal Que esto puede significar algo sobre Squadbuster Posiblemente, posiblemente No me extrañaría, pero vamos a ver las siguientes minuaciones Porque hay unas cuantas Aquí aparece, aquí aparece la siguiente Aquí está un esqueleto En un skateboard del futuro Como si fuese regreso al futuro Se queda pillado, ve el percal y dice Yo me piro de aquí, yo me piro de aquí Esto no es mi sitio Y normal, el percal que te encuentras está de esta aldea Maravilloso La siguiente animación va a ser en breve Verás, 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 cuidado Cuidado que se viene ya Ahí está Y aparecen como plátanos Que caen, que los tiran, que rebotan Y ya está Como si fuese, no sé Un King Kong, supongo En referencia a King Kong Y Godzilla Porque bueno Ahora veréis la siguiente Aquí aparece la siguiente La siguiente Un pulpo Un Kraken No sé exactamente Solo se ve en los tentáculos Pero bueno Ahí está Sin más Tampoco es mucho más misterio Siguiente animación Que sale Y aquí sí que sí Un dragón Podría ser Godzilla En referencia a Godzilla Bueno, no sé, no sé Podría serlo perfectamente O Bueno Un dragón más grande que el Mega dragón Que hay aquí en Clos of Clans ¿No? Penúltima animación Y sale aquí La de la mano del duende Un duende gigante Parece ser un duende De los gordos Así que Poquita broma Te estaba diciendo que Que entres Que venga Que venga A suscribirte Suscribiros chavales Eso es lo que estoy diciendo Y esta puede ser la última No Ya otra vez Selly De nuevo Ya le hemos dado la vuelta Así que la última Era la Penúltima Era la que he dicho Penúltima Era de la mano del duende Así que nada Esta es toda la animación La verdad es que El ambiente está Increíblemente guapo Aquí también hay como Un portal Donde van saliendo Los gigantes Poquito a poco Y tal No sé Yo lo veo Espectacular Vale Exactamente Y ahora lo voy a decir Pues chavales Yo pensaba que estaba Dentro del juego Y no No está dentro del juego Pero supongo que Valdrá más o menos esto Ocho pavos Así que Que los tenga Y que se lo quiera Pillar y tener A Shelly En Clash of Clans Para el resto de su vida Al igual Que tenemos Este spike Para toda nuestra vida El que no le haya quitado Este objeto Cactus punzante Que se llama Pues bueno Pues ahí lo voy a decir Así que muchas gracias Por ver este vídeo Que se agradece Un montonazo Y nos vemos en futuros vídeos De Clash of Clans Y Brawl Stars Chao 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 También quiere ver a Shelly También quiere ver a Shelly Chao Chao